Bueno pues aquí estamos, vamos a ver el unboxing de la Lenovo Legion Go, a ver qué tal, a ver cómo se nos da esto, si no la liamos y luego la compararé con las otras máquinas que tengo por aquí, venga, vamos para allá y vamos a ver qué es lo que hay por aquí vamos a abrir a ver cómo es esto bueno, muy bien vemos que aquí hay un... bueno, vemos claramente que hay la caja donde está la máquina principal y una cajita aquí al lado que me imagino que llevará el cargador voy a ver si está el cargador aquí dentro, porque bueno, la máquina ya sé qué es lo que hay pero está esta cajita de aquí, a ver qué es lo que tiene, que me imagino que será el cargador efectivamente, sí es el cargador, muy bien pues ya está, pues ahora vamos a ver qué es lo que tiene la máquina viene ya con la funda, qué guay que hay aquí dentro esto es... aquí viene la... el manual, aquí está el manual pues aquí tenemos la máquina aquí tenemos la Legion Go con su funda aquí está, a ver cómo quitamos esto la funda es... la funda es... la verdad es que tengo que decir que la funda es muy, muy bonita sorprendentemente es un poquito más blanda de lo que me pensaba comparado con las otras que tengo que son realmente duras esta es como dura, pero al mismo tiempo es blanda es muy curioso, porque no es dura, 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 sino que tú apertas y se hunda un poquito a ver si abrimos la máquina como podéis ver, dentro está acolchado, hay un papel aquí que supongo que es también para limpiar pero bueno, aquí tenéis la... aquí tenéis la máquina nueva, nueva, nueva todavía no la he abierto, como podéis ver, tengo el plástico vamos a quitar esto de aquí para después y... bueno nuevecita, sin abrir vamos a sacarla, vamos a ver qué tal y la verdad es que las primeras impresiones es que el primer tacto está bastante bien bastante, bastante bien me gusta el peso pensaba que sería un poquito más pesada pero la verdad es que... que bueno los justics bien, bien, me gustan son pequeñitos me los he imaginado un poquito más grandes pero bueno, son pequeñitos en cuanto al diámetro no se pueden comparar con los de una deck ni los de una live pero bueno son grandes, como podéis ver ¿veis? lo que es... o sea, hay distancia tiene rango tiene mucho rango de movimiento esto está muy bien pero lo que es el tamaño en sí donde se pone el dedo es más bien pequeñito pero es muy cómodo realmente es muy cómodo es pequeño pero es muy cómodo no como los de la One X que son pequeños pero no acaban de ser cómodos y en cuanto al peso de momento no es incómoda pesa menos... o sea, la sensación que tengo ahora mismo es de que pesa menos de lo que me pensaba los botones me gustan mucho lo único es que estos botones, aunque son cómodos están como muy cerca del borde me cuesta un poquito llegar a ellos es un poquito... quizás también un poquito por el tamaño de mi mano, ¿eh? pero bueno, en principio muy bien el pad es más pequeño de lo que me pensaba el trackpad es bastante más pequeño y la cruceta la cruceta sí que es verdad lo que han dicho muchos youtubers que la cruceta... mal es un click muy ligero hay muy, muy poco recorrido muy poco recorrido es que como podéis ver es casi liso es casi liso y no es no es cómodo para jugar a juegos como Street Fighter yo donde las diagonales son muy importantes yo la verdad es que no me veo jugando con esto es incómodo quizá con plataformas con juegos donde tienes que apretar a, digamos, a izquierda y a derecha seguramente van bien pero... porque cuando hace el click lo notas pero... para las diagonales y para todo esto para cosas que tengas que mover más no me gusta nada la pantalla es gigante veis que la pantalla es súper reflejante es súper reflejante demasiado incluso los gatillos bien tienen mucho recorrido están muy bien yo creo que incluso tienen más recorrido que los de la... que los de las Team Deck tiene mucho, mucho recorrido habrá que ver a ver cómo funciona con los... con los juegos tanto de disparos como los de... los de coches esto hasta que no juguemos no lo sabré pero bueno la primera impresión es que está bastante bien la verdad es que la ergonomía es mejor de lo que me pensaba no es incómoda pero... algunos youtubers había escuchado que este lado de aquí era un poquito incómoda y sí que es verdad que si te fijas notas cómo se clava un poquito en la mano pero bueno esto es porque realmente me estoy fijando en ello habrá que ver cuando juegue si se nota pero si fuese un poquito más redondeado estaría bastante mejor vamos a ver qué es lo que hay por la parte de encima es muy sencillo la verdad no tiene muchas no tiene muchas florituras tenemos los botones un USB no hay USB de los antiguos del tipo A solamente hay USB tipo C la tarjeta SD la entrada de ventiladores el porto jack para el audio el botón el volumen bueno es muy como lo diría yo muy minimalista está muy de momento el de diseño lo único que no me está gustando son esos cantos redondeados que tiene al lado pero por debajo no hay nada por debajo muy sencillo solamente el puerto USB nada que destacar bueno también tenemos para activar el modo que seguramente lo habéis visto el modo FPS que lo probaré en otro en otro vídeo por detrás la entrada de los ventiladores lo que me está sorprendiendo bastante es la cantidad de botones que hay por detrás eso me está sorprendiendo bastante pero bueno es es bonita y esto si os fijáis en uno de los mandos tiene los botones arriba y abajo y en el otro mando los tiene en la izquierda derecha lateralmente es curiosa esta asimetría se puede utilizar como la Nintendo Switch para poner esto atrás y poderla poner en la mesa así inclinada para poder jugar vamos a ver cómo funciona el tema de quitar los mandos a ver si podemos quitar estos mandos vamos a intentar es complicado es un poquito complicado da un poco de cague la primera vez porque no sabes que tienes que hacer tengo que tirar para arriba para abajo para el lado no sé cómo va esto no sé estoy apretando y no pasa nada bueno unos minutos después al final lo conseguí es que hay que apretar el botón y tirar para abajo entonces es como funciona pero la verdad es que no hay nada que claramente te lo explique hay que apretar el botón y tirar para abajo es un poquito es un poquito como lo diría poco elegante no tienes una sensación como la nintendo como la nintendo switch los mandos van bien había escuchado por ahí algún youtuber que decía que se sentían como huecos bueno pues a ver no pesan mucho pero tampoco se notan así como si fuesen huecos pero bueno la ergonomía en principio bien que pasa es que al tener las manos pequeñas me cuesta un poquito llegar a estos botones de arriba el lr creo que es un mando más bueno creo no yo creo que es evidente esta máquina es para una persona que tenga las manos un poquito más grandes yo como europeo mediano de metro 74 me cuesta un poquito llegar pero bueno ya veremos con los juegos ya lo diré para poner los mandos es un poquito complicado no es tan fácil como con la nintendo switch como he dicho antes esto es un poquito creo que voy a tener que encontrar el truco pero está siendo complicado el tema de ponerlos y quitarlos es como no queda exactamente claro como ponerlo es bueno al final lo consigo pero cuesta si comprobamos la diferencia de tamaños vemos que es claramente mucho mayor que una one x player estamos comparando seguramente una de las más grandes contra una de las más pequeñas con la steam deck no hay tanta diferencia de tamaño lo que sí que cambia muchísimo es la pantalla la pantalla es muy 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 grande con la asus rockalite sí que se nota muchísimo la diferencia es mucha diferencia se nota bastante en cuanto a lo que es la ergonomía y el uso y el peso pues bueno lo que voy a hacer va a ser ir probando la la legion go junto con las otras máquinas y si agarro la legion go y luego agarro la steam deck la steam deck se nota más ligera se nota más pequeña aunque es grande la steam deck pero se nota más más ligera y como más bien construida no sé cómo explicarlo ya sabéis los que tenéis una steam deck ya sabéis que tiene esa magia que es como pesa parece que pesa menos de lo que tendría que de lo que pesa si la comparamos con la asus rockalite también la asus rockalite se nota más ligera muchísimo más ligera la asus rockalite tiene esto que parece como que está esta sí que parece que está hueca pero en el buen sentido es que desaparece el peso por completo y si comparamos la legion go con la one x player pues claro a ver estamos comparando lo que digo una máquina que es gigante con una que es pequeñita es muchísimo más ergonómica cabe en la palma de la mano vamos nada que ver se nota muchísimo la diferencia de ergonomía y la diferencia de de peso se nota cuando cuando la he sacado de la caja la verdad es que no tenía esa sensación de que pesase pero sí que es que en el momento en que la vas comparando con estas máquinas se nota muchísimo sobre todo con la deck es curioso como la deck siendo una máquina que también es pesada se nota una diferencia de peso entre las dos porque es que la deck tiene tiene una cosa que es que es así como que pesa parece que pesa menos la one x player pesa 597 gramos la ali 616 gramos vamos a ir subiendo la deck ya nos vamos tiene tiene 788 pero hay que recordar que yo aquí tengo una funda de silicona que esto seguramente le sube unos unos poquitos gramos y luego tenemos la legion go que pesa 864 o sea que estamos hablando de más de 100 gramos de diferencia y se nota tengo que decir que se nota esa diferencia aún así también tengo que decir que la máquina es más ligera de lo que me pensaba quizá porque yo estaba como pensando en que sería súper súper pesada y bueno cuando la he abierto he dicho bueno es más ligera de lo que pienso pero aún así sí que se nota la diferencia de peso con las otras máquinas sobre todo con las tinte que me pensaba que estarían más cerca pero se nota esa ergonomía me ha gustado me está gustando bastante pero ya os digo que la cruceta la cruceta mal la cruceta es yo creo que es bastante mal creo que es la peor cruceta de todas estas máquinas los joysticks bien los joysticks me gustan bastante los botones me gustan mucho yo incluso diría que me gustan más que los del Ali a ver cómo funcionan con el juego pero yo diría que me gustan más son muy parecidos el tipo de tacto son muy parecidos los demás botones bien pero esto es un la la cruceta es terrorismo pero bueno en general todo lo otro todo bien excepto la cruceta la cruceta es es un horror no tiene nada de recorrido no tiene nada de feedback háptico de que estás realmente haciendo algo son como botoncitos clicky que están ahí lo demás muy bien lo demás es que muy bien muy bien el problema que he tenido aquí con esta primera experiencia ha sido saber cómo desconectar los mandos cómo quitarlos la verdad es que no sabía he estado ahí tirando y tenía miedo porque no sabía si tenía que tirar para un lado para arriba para los lados pero bueno en general las primeras sensaciones muy muy bien el peso se nota la cruceta es diferente pero claro la pantalla es mucho más grande o sea que bueno compararemos ya tendremos probaremos con otros juegos probamos con juegos probamos a ver qué es lo que ocurre cómo se comporta y a ver qué podemos hacer con esta máquina que aún me queda hacer probar con la One X Player o sea que voy a tener que hacerlas con las dos al mismo tiempo y seguramente voy a ir sacando vídeos de las dos porque la One X Player llevo vídeos pendientes con ella medias o sea que pues nada muchísimas gracias por ver este vídeo y nada nos vemos en la próxima hasta luego chao adiós chau 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 chau